Y me despierto en la mañana Con que llamo levantándome al son de mi ventana Y relajado, sin preocupación, lloré Pero cuando estoy en relación, todo es imaginación Empieza en la distorsión, es por esto y lo otro Yo vivo tranquilo, vivo solo Antes que alguien me traiciona Y el gallo me avisa por la mañana Despertándome me avisa que no hay quien Perdido en la vivencia pa' que no te falle en el día de mañana Que no te confía en los huero que dicen que es una muerte ratero Pero tratan de hacer una discusión Ya se van como otro pendejo Y me llego a rezar Pa' decir que son de la muerte Como estos son que llegue a morir mañana Y lo nuestro ya no está Quien dice que me quiere, quien dice que me ama Pero ya después de una discusión Ya quieres estar con otro cabrón en otra cama No me penda con palabras De tu boca que no vas a ver cumplir Si después de una discusión te vas a ir Y no estás dispuesta a escuchar lo que tengo que decir Te tienes que analizar lo que yo te voy a decir Si tengo la razón, si tú la estás cagando baby Entiende la razón, el motivo de la explicación De poder hablar es poder entender Porque hablando se entiendo Pero si tú no quieres escuchar Y a la primera discusión te quieren marchar La parte es grande, pa' salir, pa' entrar Yo no me voy a estresar Yo no me voy a estresar Quien la corta se hizo pa' salir, pa' entrar Pero por favor beba, no te quedes en la puerta Porque me sumas al pasar Yeah, yeah, yeah Y ahí siento en el que no lo vemos Y es que nosotros no cantamos Nosotros hablamos la verdad Montado en una pista Lo duro de lo duro Y de salvador que yo compré Tú sabes la que hay Puerto Rico, Colombia, Guatemala Y salvador, Venezuela Nicaragua, Panamá República Americana, Costa Rica